Música Dentro de Arcan nos danza Viamos danza dore de sus coros Da mi amore Sus dore quises Viva Que intendere Flore Que a ti E Saluna Que se es tu Viva que intendere Si Tu enara Música Música Viamos duos Villas plenas De tempos en la red Viamos duos Viamos ríos Viamos creamentos Viamos danza dores Osamentos Viva 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 Tarita Si Vor Viva Música No es nada a mí Tú este perro Niguendo el tonto a nois Su ruido es su vento Y eso no es la lágrima Y eso no es la lágrima Ni da que entender Así que nada a mí